Me encantaría comenzar con todos nosotros, levantando la mano, todos los que alguna vez comenzamos a leer un libro, pero por algún motivo nunca lo terminamos. Yo sabía. Oigan, pero déjenla arriba, es que hay varios que no lo levantaron. Seguro es que sí han terminado todos los libros. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? O alguna dieta, por ejemplo, en Año Nuevo. ¿Quién se propuso una dieta y al paso de unos días o unas semanas se rindieron? Venga, levante la mano. ¿Por qué creen que esto pasa? ¿Por qué creen que esto pasa? ¿Por qué claudicamos, procrastinamos o nos desviamos de nuestras metas, de nuestros sueños? Yo les quiero platicar hoy por qué creo que esto sucede. Y miren, creo que hay tres factores principales. El primero le llamo sueños impropios o sueños ajenos. Creo que muchos de nosotros nos la pasamos buscando satisfacer los deseos de alguien más, viviendo la vida para alguien más. Muchas veces nuestros padres, a veces los sueños de papá, los deseos de mamá, tal vez nuestros abuelos. El punto es que vivimos para alguien más, no para nosotros. Dos, vivimos encajados, así le llamo. Vivimos dentro de una caja. Nos cuesta mucho trabajo salir de ahí. Seguimos patrones morales, religiosos, sociales, políticos. Y este ejemplo me encanta, porque imagínense ustedes en la mañana cuando tienen que tomar la decisión de qué zapatos se van a poner. Y nos cuesta muchísimo trabajo decidir entre si me voy a poner los zapatos que me encantan o me pongo los zapatos que tengo que ponerme para pertenecer, encajar o ser aceptado en mi comunidad. En el primero respondemos una persona, en el segundo respondemos un colectivo. Y el tercero para mí es el más delicado, porque es el momento en el que creo que los primeros dos ya nos manipularon por tanto tiempo, al grado que ya no sabemos reconocer si esos sueños que estamos persiguiendo en realidad son nuestros o son de alguien más, en definición a aprender. Miren, para mí todo esto se remonta a la forma en la que fuimos educados. Y es que me atrevería a decir que la mayoría de nosotros fuimos a una escuela tradicional. Esto quiere decir que la metodología con la cual nos educaron estaba inspirada en la revolución industrial. Lo que querían y buscaban era estandarizar el perfil del alumno, o sea, todos nosotros querían que fuéramos iguales. ¿Por qué? Porque lo que querían es que saliéramos, que nos graduáramos y que nos pudiéramos alinear a la línea de producción justamente en las fábricas y que el show continuara, que fuéramos muy efectivos. Pero con lo que no contaron en aquel entonces, e inclusive hoy en día, porque estas metodologías siguen vigentes hoy en muchas de nuestras instituciones alrededor del mundo, con lo que no contaron entonces y ahora es con esto, con nuestra huella digital. Todos nosotros somos seres únicos, auténticos y repetibles. No hay un Javier igual a mí allá afuera. No hay alguien igual a ti o a ti. No existe. No hay. En aquellas aulas nunca nos permitieron crear, imaginar, proponer, cuestionar qué esperanza. Lo único que podíamos hacer era obedecer al dictador o la dictadora que se paraba frente a nosotros y nos dictaba la lección del día. Miren, a lo largo de nuestro desarrollo, no solamente en las aulas o en las escuelas, se nos van sumando amistades o personas que nos comienzan a dictar el cómo pelarnos, cómo vestir, cómo hablar. Nos dictan hasta el cómo vivir, al grado que nos van formando imagen y semejanza de una masa. Y luego amanecemos un buen día y nos cuestionamos, ¿por qué me siento desilusionado? Pero es que aquí es donde cabe hacer una de las preguntas más delicadas para mí. Y es que, ¿con qué ilusión se vive una vida falsa? ¿Con qué ilusión vives tú una vida falsa? Y este cuestionamiento nos llega a todos en distintas etapas de nuestra vida. Pero sobre todo nos llega en ese momento en el cual, de buenas a primeras, nos piden elegir. Elegir. Elegir la profesión a la que te vas a dedicar. Elegir la pareja con la cual vas a compartir el resto de tu vida. Te piden elegir cuando hasta entonces no habías podido decidir nada. Y es que es bien importante que dentro de este ejercicio cuestionemos las ideas heredadas. Esas ideas y saber y validar si realmente son nuestras o vienen de alguien más. ¿Por qué como lo que como? ¿Por qué solamente leí los libros que me asignaron en la escuela? ¿O la que más me gusta? ¿Por qué me sigo juntando con esas amistades que no me dejan ser yo? ¿Que no me dejan ser quien yo quiero ser? ¿Por qué? Y dentro de todo este cuestionamiento me encantaría que se pregunten ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? ¿Por qué están aquí? ¿Para qué? Yo quisiera cuestionarme con ustedes ¿Quién es una persona feliz? ¿Quién es feliz? Y también ¿Quién es una persona exitosa? Y luego entonces si es que una persona que ha alcanzado el éxito por consecuencia ¿Es una persona feliz? Si la respuesta es que sí y una vez que yo haya alcanzado el éxito y en consecuencia soy feliz ¿Entonces he alcanzado la vida plena? ¿Vivo en paz? Miren, la felicidad viene ligada al éxito ¿No? Así es la teoría. O sea, una vez que yo alcance el éxito entonces seré feliz. Veanlo así, cuando yo me suba la báscula en la mañana y baje de peso seré feliz. Cuando consiga pareja seré feliz. Cuando traiga mucho dinero en la bolsa seré. Sí, feliz. Feliz. Irónicamente solamente funciona en ese orden. O por lo menos parece que así es. Así es. Yo pensaría que no. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo quiero ser feliz antes de haber alcanzado una meta o mi éxito, entonces no puedo serlo. Miren, la felicidad es un estado de ánimo de gozo. Ojo con esto. Temporal. Lo irónico es que la felicidad que todos nosotros estamos persiguiendo allá afuera es permanente. Repetual. No temporal. Y por otro lado el éxito. El éxito es como la salida o la conclusión de alguno de nuestros proyectos o tareas de manera satisfactoria. Que por lo general trae consigo reconocimiento. reconocimiento. Reconocimiento que a la vez genera en mí una sensación, sensación de felicidad. Y es que es por esto que para mí el objetivo, amigas y amigos, no es buscar en la vida el éxito ni la felicidad. Porque el éxito solamente me da sensaciones de ser feliz. Y la felicidad pues es pasajera. Para mí, el objetivo se llama serenidad. La serenidad que me ayuda con el manejo de mis emociones. La serenidad que me da la fortaleza y la calma ahora sí permanente si yo lo deseo, si tú lo deseas. La serenidad que pudiese llegar a ser mi estado ideal porque me permite dejar mis impulsos a un lado para comenzar a disfrutar de mis más grandes alegrías y hasta comenzar a valorar el aprendizaje que hay detrás de mis más profundas tristezas. Y es que esto no significa que yo vaya a ser una persona insensible. No significa que cuando mi hijo llegue y hable sus primeros pasos o diga papá por primera vez, no me vaya a conmover y a llorar. No. Lo único que quiere decir es que no me dejaré dominar por las soluciones que se me presentan. ¿Y por qué creo que la serenidad es la clave? Porque ¿qué pasa si nunca llegas a la meta? ¿O qué pasa si la meta que estás trabajando, buscando, no es como la pintaste de origen? Imaginen que la empresa que fundaron con tanto sacrificio y tanto amor, de pronto se enfrenta a una crisis económica. A una catástrofe natural tal vez. ¿O por qué no? A una pandemia global. Y en medio de todo este caos resulta que aparte muere uno de nuestros seres queridos. Y resulta que entonces nada de lo que han logrado, nada de lo que hasta ahora has alcanzado puede consolarte. Esto te quiebra y tu vida incluso comienza a perderse en ti. Miren, para muchos esto es el fondo. Es como una caída libre de la cual difícilmente podrán recuperarse. Pero para mí, aquí es cuando la serenidad entra, te sostiene y te permite vivir las emociones al momento pero con templanza. Y es que en la vida todos vamos a caer. Pero para mí lo importante es saber caer. Miren, yo crecí siendo uno de esos niños tímidos, introvertidos, pero se escondía atrás de mamá al llegar a las fiestas para tratar de agarrar valor. Inclusive era de los niños callados en el salón de clases y tengo que platicarles y compartirles que sufrí muy bien, como creo muchos de ustedes. Sí como víctima y también como abusador, tratando de defenderme. Y quiero compartirles que en ninguna de esas facetas nunca me sentí satisfecho o pleno. Nunca. De hecho, creo que eso es lo que me motivó para hacer distintas introspecciones a lo largo de mi infancia y darme cuenta que en mi interior era un ser maravilloso. Pero no solamente yo. Y esta es una realidad. No solamente yo. Me di cuenta que también mis compañeros, que muchas veces se burlaron de mí y de los cuales yo también me burlé, eran seres increíbles. Y estábamos perdiendo nuestro tiempo haciéndonos menos unos a los otros. Yo pienso y muchas veces me preguntaron y no podía llegar a la conclusión de cómo es que esto había pasado. Pero yo pienso mucho en el momento en el que tomé la decisión de comenzar a ser quien yo quería ser y no quien los demás querían que yo fuera. Y es que a partir de ese momento es que yo comencé a disfrutar o a vivir la aventura más grande de mi vida. La aventura de conquistarme cada día tratando de alcanzar la mejor versión del ser. Y muchas veces me cuestionaba y de dónde, cómo pasó esto, ¿no? O sea, es como un tema divino. Pero la realidad es que no fue así. Me di cuenta que en el fondo mi madre tenía mucho que ver. La formación que me dio mi familia, mi padre, mi madre, tengo que confesar que fue un apoyo incondicional y constante y sigue siendo hasta el día de hoy. Pero sobre todo mi madre me dio la oportunidad, a mí y a mis hermanos, de vivir una formación muy flexible. Independiente de la educación tradicional que llevé en la escuela, en mi casa, tuve la oportunidad de probar de todo. Desde muy temprano y desde muy joven, yo ya tenía la oportunidad de probar todo lo que me producía. Y no importaba el talento, lo que importaba era la intención. Desde muy jovencito, a los cinco años ya corría coches de carreras, andaba en moto, jugaba fútbol americano, hice gimnasio olímpica, canté, toqué el piano y podría continuar. El punto no es ese. El punto es que desde esa edad y ese entonces yo ya había ganado. Distintas competencias las había ganado y había triunfado y se siente a todo edad, créanme. Se siente a todo. Pero ¿saben qué más me dio la oportunidad mi madre de vivir con todas estas pruebas? Me dejó vivir desde aquel entonces, desde muy pequeño, la oportunidad de ser un perdedor. Porque en ese camino, para haber triunfado, perdí más veces de las que ya había ganado. Y esto me permitió vivir lo que hoy llamamos resiliencia, una palabra que comprendí hasta muchos años después. Pero en ese entonces yo ya me había enfrentado a la adversidad, había salido recompuesto de la misma, pero sobre todo con un aprendizaje de esto, fortalecido. Y eso no tiene valor. Y eso es algo que tengo que retroceder a hacer. Miren, nosotros crecemos con una fórmula y normalmente la establecemos así, buscamos metas con las cuales trabajamos, a las cuales desimprimimos disciplina y esa disciplina que le ponemos normalmente nos lleva al éxito. El problema es que si me remonto al principio de la charla y esa meta, la cual estoy trabajando, la que quiero conseguir, si no es mía, si es producto de un sueño impropio o de vivir encajado, pues difícilmente, es que aquí es donde entra la parte cuando me dicen, oye Javier, ¿y tú cómo le haces para ser alguien tan disciplinado? Y para conservar esa motivación. Siempre les inventé una respuesta, pero la verdad es que me puse a pensar mucho, me puse a notar y llegué a toda esta conclusión. Pero al final es que me di cuenta que la gente cuando está tratando de alcanzar una meta que no es de ustedes, que no es nuestra, pues difícilmente te vas a disciplinar y no vas a hacer el éxito. Pero hay un tercer ejemplo del cual les hablaba que es la indefensión aprendida y es que si yo trabajo para una meta que pienso en el fondo que sí es mía, pues tal vez sí me vaya a disciplinar. Y es posible que a lo mejor sí vaya a alcanzar el éxito, ¿no? Pero a lo mejor ese éxito al cual llegué, imagínense que soy un médico, ¿no? Me gradué como médico, tengo mi práctica y soy sumamente exitoso, pero es una profesión heredada. Soy médico como mi papá, los tíos y todos. En el fondo siento un vacío, porque llegan los fines de semana y yo ¡guau! Me extraño el rock and roll, mi hermano, porque en el fondo lo que yo era, era músico. Entonces, toqué mi esencia. Para mí, la solución, aquí es donde está el ganador del éxito y para mí la solución es invertir esta fórmula, descomponerla y comenzar por el ser auténtico. Creo que todos nosotros tenemos que encontrar esa autenticidad para definir entonces cuáles son mis metas y poder trabajar sobre ellas y poderlas alcanzar y de esa forma o de esa forma alcanzar lo que llamamos nosotros éxito o felicidad, ¿no? Miren, yo creo que para mí es muy importante el identificar la autenticidad como una roca, que se arroja en un lado y genera una onda tras otra. Porque cuando tú te conviertes en una persona auténtica, tú vas a dejar fuera todo lo que no tiene que ver contigo y solamente va a quedar espacio para aceptar tú en realidad. Y yo quiero que ustedes hoy piensen esto. Porque ser auténticos los va a llevar a desarrollar un amor o un profundo amor por la vida y unas tremendas ganas por explorar. Y cuando ustedes se enamoran de la vida y de su ser, es que entonces ustedes van a desarrollar una pasión, pero no una pasión como un qué o una cosa. Su pasión ya no va a ser el fútbol o lo que sea que les mueve. Su pasión va a ser su vida. Su pasión va a ser la forma de vivir, un estilo de vida. Y cuando ustedes viven de manera apasionada, con mucho amor por lo que hacen, es que ustedes van a empezar a desarrollar habilidades de las que nunca se hubieran imaginado que eran capaces. Habilidades que les van a ayudar con la resolución de conflictos y los problemas que se nos presentan en el día a día. Y cuando tú tienes esa capacidad para resolver los conflictos cotidianos, entonces ahora sí, vas a trazar una visión muy clara, porque ya sabes quién eres. Y ya sabes a dónde vas, ya sabes lo que quieres. ¿Vas a trazar una visión de la cual difícilmente alguien te va a disuadir? Y con eso, bien claro, ahora sí me da pie para llegar a la motivación y a la disciplina que tanto nos cuesta. Y es que, ¿saben qué? Hoy concluí que la motivación de la cual tanto me preguntan, basta con el simple hecho de levantarme en la mañana. Cuando vives así, basta con el simple hecho de estar vivo. Me mueve ser yo. Y la disciplina, es que la disciplina es algo tan sencillo cuando dejas de hacer las cosas por obligación, por sacrificio, para satisfacer a alguien más. La disciplina se convirtió en mí en un acto de voluntad, para mí eso es el amor. Yo hago las cosas por amor. Y la meta, si se fijan que la puse hasta el final, está tachada. Porque al final, la meta, ya la viví. Ya está. La meta es el proceso constante, la transformación de mi ser. Y pongo checkpoints porque creo que las metas son muy lejanas y nunca se alcanzan como son. Vean siempre objetivos cortos, al corto plazo, que los mantengan satisfechos. Pero al final su meta es vivir así, en autenticidad. A mí me encantaría cerrar dejándoles una advertencia. Y es que el camino al ser auténticos, muchas veces se confunde con egoísmo. Ojo con eso. Y esto los va a alejar de muchas personas, inclusive de algunos seres queridos. Porque ustedes van a dejar de responder a sus expectativas. Pero créanme cuando yo les digo que ser auténtico los va a acercar con las personas que realmente vale la pena vivir.